¿Cómo ofender a Dios en la intimidad matrimonial? Este video es más para los amigos que para los mismos hermanos de la iglesia. Ya que los hermanos de la iglesia estamos claros en estos temas, pero hay mucha gente allá afuera que hacen cosas sin saber que están ofendiendo a Dios en lo que realizan dentro de su intimidad matrimonial. La primera forma como muchos están ofendiendo a Dios en su intimidad matrimonial es cuando practican bollerismo. El bollerismo es la acción de mirar a otro hombre que no es su marido o a otra mujer que no es su mujer, para de esta forma entonces subir a un clímax y luego sí llegar a la intimidad. Muchos recurren a fotografías, a revistas o incluso a videos de contenido para adultos que llaman. Y en ese sentido es como ellos llegan a tener luego intimidad. El Señor Jesucristo fue muy claro con relación al tema del bollerismo en Mateo capítulo 5 versículo 28 cuando dijo que el que miraba a otro hombre o el que miraba a otra mujer para codiciarlo ya había adulterado en su corazón. El bollerismo es una práctica pecaminosa que no debe ser llevada al lecho matrimonial. Con su esposo basta, con su esposa es suficiente. La segunda forma como muchas personas están ofendiendo a Dios en la intimidad de su matrimonio es cuando practican aptos contra naturaleza. Es decir, cuando no se hace una intimidad en acorde a los dos órganos que fueron creados para esto, ya sea el masculino o el femenino. En ese sentido quiero decir que la intimidad que se hace por atrás o que se hace incluso por la boca no es correcta. Bíblicamente en Romanos 1.26 se considera que este acto va contra naturaleza. Y cuando Dios dice que esto va contra la naturaleza del ser humano, está diciendo que esto es degradante delante de Dios y que no es correcto. Todos los lectores de la Biblia saben que Dios condenó a Sodoma y a Gomorra por la práctica del sodomismo. Es decir, por practicar aptos que iban contra la naturaleza que Dios ha creado para un hombre o para una mujer. Entonces, este tipo de actos que van contra naturaleza no deben ser llevados a la práctica de una intimidad matrimonial. Y la tercera forma como se ofende a Dios en la intimidad matrimonial es cuando se invita a un tercero, a un cuarto o a más personas para estar en el lecho matrimonial. A esta práctica Dios le llama orgía. Esto es aberrante delante de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice Honroso sea en todos el matrimonio de un hombre y una mujer y el lecho sin mansilla. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Por este tipo de prácticas, muchos matrimonios se han destruido y otros están a punto de destruirse. Pero quizá usted vea este video y entienda que hay oportunidad todavía de cambiar, de ser diferente. Por eso estamos predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque sólo llegando a los pies de Él humillados, podremos ser perdonados de cualquier práctica pecaminosa y alcanzar así el perdón de Dios y la salvación de nuestras almas.